México. La bebesita no supo qué hacer cuando no supo llevar el ritmo de él me mintió, éxito de Amanda Miguel, y peor aún, cuando las personas que la miraban cantar pusieron cara de asombro porque, no canta, bebesita, una de las participantes más polémicas del popular programa de TV Azteca, Enamorándonos, recibió fuertes críticas de los internautas luego de que se exhibiera su verdadera voz cantando. Recientemente, a través de la página de Facebook Chismes Enamorándonos VIP, se difundió un vídeo de una colaboración musical de, bebesita, tras la difusión del vídeo, las críticas le llovieron porque algunos opinaron que la mujer no sabe cantar, mientras que otros fieles seguidores de La Amorosa la defendieron. Pero la polémica no terminó con ese vídeo, ya que después la página en Facebook Chismeándonos VIP compartió otro clip en el que exhiben la verdadera voz de, bebesita, cuando canta. Varios internautas ya sospechaban que la voz de, bebesita, pudo haber sido editada y no pudieron evitar las burlas y malos comentarios. Lo que es cierto es que, bebesita pasó el, oso, de su vida, y dejó al descubierta su verdadera voz, bebesita, canta a patir de 7 minutos con 30 segundos, enamorándonos, se transmite con éxito de lunes a viernes a las 4 y 30 horas, por Azteca 13. En esta nota.